¡Suscríbete! Así que bueno, nos vamos a dirigir hacia la misión del compositor Y vamos a llegar hasta la parte donde lanzamos a los comedans al vacío por segunda vez Y bueno, básicamente nada más vamos a salirnos del mapa Como lo hacemos para encontrar la cortana que está abajo ahí toda oculta Pero esto nos vamos a dirigir hacia arriba, hacia donde yo lo estoy haciendo Hacia el techo de la estructura Y bueno, ahí vamos a empezar a golpear más bien Tenemos que empezar a golpear desde que entramos al pasillo Perdón Tenemos que empezar a golpear Y bueno, así nos mantendremos un buen rato Hasta que pase un phantom que se estacione como ese que estamos viendo ahí Es cuando dejaremos de golpear Vamos a llegar con la mochila propulsora hasta arriba Y bueno, de aquí les aviso que es muy difícil que esto pase Van a tardarse varias horas la verdad Yo me tardé 4 horas en sacar este maldito easter egg Tienen que estar regresa y regresa a punto de control Pero bueno, una vez que pasen cerca del cañón Mack Lo único que tienen que hacer es dejarse caer ahí con la mochila propulsora nuevamente Cosa que también es muy difícil Y bueno, nos vamos a dirigir hacia la orilla de este cañón Mack Y vamos a dejar apretado el botón con el que entramos a los vehículos Que vienen siendo RB o con el que recargamos O X o no sé cuál carajo sea su configuración Así que bueno, eso depende de su mando Así que bueno, nos vamos a dirigir aquí Y bueno, como lo dejamos apretado Va a entrar automáticamente en el cañón Mack Y lo vamos a poder utilizar libremente Como el de Halo Reach Finches, 343 reciclaron medio juego de Halo Reach LOL Pero bueno, aquí vemos que ya le estoy disparando Y lo podemos utilizar, es totalmente funcional Podemos disparar a los Phantoms Destruirlos Y pues bueno, vemos que tiene la mira del rifle asalto Que diablos Ni siquiera pudiste hacerle una mira bien Que diablos Bueno, como ya lo dije Este easter egg es muy, 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 muy difícil Este... Así que no se desesperen si no les sale Este... Se van a desesperar de hecho La verdad, para qué niego Yo también me desesperé Pero bueno gente, básicamente Es cierto por este pequeño easter egg Este easter egg se lo debo A mi amigo de Facebook Cuyo nombre se me acaba de olvidar Lo siento carnal Pero bueno, lo voy a poner acá abajo en la descripción Y a NoWise10 Que fue quien descubrió este easter egg Por primera vez Pero su método estaba muy jalado Estaba muy difícil, no mancha Yo así como que lo... Todavía lo aligeró un poco más De lo que lo hizo NoWise10 Pero bueno, igualmente su canal Va a estar acá abajo en la descripción Para que luego no digan que me roban los easter eggs Es como chavos Básicamente ese sería todo por este pequeño video Espero que les haya gustado Denle like, suscríbanse Pásenlos amigos Y nos veremos hasta el próximo video Yo soy DarkSol Bye Bye